Saborear es volver a vivir. Prepara conmigo este delicioso mole para honrar a los que ya no están con nosotros. Para preparar el mole, calienta las semillas y dóralas en un sartén. Asa los jitomates, la cebolla y el ajo en otro sartén. En un caso con agua caliente, hidrata los chiles y reserva el agua. Licúa todos los ingredientes. Pasea la mezcla sin colar en una cacerola y mueve constantemente. Para el pollo, agrega todos los ingredientes en una budinera y deja cocinar por 45 minutos. Pasados 45 minutos, agrega chocolate, sal, azúcar y caldo de pollo. En un wok calienta mantequilla y sofríe las papas. Después agrega los cejotes. Sigamos manteniendo vivas nuestras tradiciones. Si te sobraron ingredientes o comida, puedes conservarlos en recipientes herméticos ECO. Síguenos en redes sociales y descubre más recetas para acompañar cada momento de tu vida.